Bueno, Sergio, ¿cómo crees que puede evolucionar la campaña electoral? Porque estamos en campaña electoral en las próximas semanas. Dependerá todo de la economía. ¿Crees que Macri, como algunos le pedían, es el presidente y se baja de candidato? ¿Cómo lo imaginás? Que Macri sea candidato presidencial es un hecho, aunque tiene que seguir siendo más presidente que candidato. La realidad se lo está imponiendo. Pero también está imponiendo a Fernández ser un presidente en ciernes, de alguna manera, de acá al 27 de octubre. Más allá de que él tiene razón, formalmente no puede, la teoría política lo dice por otra parte, malgastar el poder antes de usarlo, claramente. Me parece que vamos a tener un final de campaña, porque la campaña empezó en marzo. Vienen los debates. Un final de campaña realmente muy atípico. ¿Cuánto de la política va a tener más preponderancia que la angustia de la economía? Ojalá se calme la economía para tener una campaña electoral en términos normales. Si es que la palabra normalidad existe hoy todavía en la Argentina. Pero me parece raro e inédita la situación electoral en la que vamos a vivir, por un hecho consumado. Sí, es inédita, es grave, es atípica, tiene que ver con estas primarias que no son primarias, finalmente, que solo generaron una situación muy difícil realmente de gestionar. Pero vos recién decías... Además, fueron primarias donde se decidió no cumplir con la ley. Por eso digo, fueron primarias que en realidad no fueron primarias, porque en realidad ya la mayor parte de los candidatos estaban elegidos previamente, con lo cual... Servieron para demostrar que las encuestas estaban equivocadas. Fue una gran encuesta carísima, hecha con una excesiva anticipación, que generó esta especie de desmadre en el que estamos viviendo, esta situación atípica. Pero vos decías además que las transiciones suelen ser explosivas. Y yo creo que acá, más allá de la economía de la política, creo que entraría, no sé, la sociología, la psicología, porque hay algo que tiene que ver con nosotros. Fijate en Chile, Piñera ganó, Bachelet lo invitó a desayunar al día siguiente, hicieron un traspaso de mando de lo más civilizado, lo que uno querría ver, ¿no? En un país, acá, bueno, Cristina se negó a entregarle los atributos del mando a Macri, siempre estamos como volviendo a empezar, ¿no? Yo sentí que en una columna de Tecísifo está bien y vive en la Argentina, siempre estamos volviendo a empezar, y cada gobierno siente que tiene que hacer tabula rasa y empezar de cero. Entonces es muy agotador, sumado a esta coyuntura... Yo hablo de la necesidad de algunos acuerdos, ¿no? Pero nos llenamos la boca acá, hablando de acuerdos, y los acuerdos, apenas llega un gobierno... Está tan desgastada ya la palabra en los acuerdos... Porque nadie está dispuesto a acordar realmente, los acuerdos surgen de la desesperación después. Hay dos gobiernos con un modelo totalmente diferente, ¿cuál sería el punto de acuerdo? Esa es la dificultad. No, pero hay acuerdos, no sé si es civilizado, hay acuerdos básicos, hay ciertas cosas que no deberían discutirse, que es lo que pasa en cualquier país en una transición, o sea, puede volar el gobierno, mirá lo que pasa en Italia todo el tiempo, pero hay algo, como un estamento, que se mantiene sólido, y que permite que la vida de la gente siga. Acá estamos siempre al borde del precipicio. De alguna manera, siempre se pone como ejemplo de transición española, ahí se juntaron Carrillo, Partido Comunista, y el Partido Popular, que sí, eran dos extremos, pero... Claro, bueno, el tema cuando traen juegos valores como la democracia es, obviamente, es imprescindible. Y acá justamente, bueno, por ejemplo, acá el gobierno había planteado que esta elección era entre democracia y autoritarismo, ¿no? Y había planteado... Yo no sé si lo planteó el gobierno, me parece que lo planteó la gente, la sociedad, una parte de la sociedad, perdón. No, lo dijo Miguel Pichetto, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez de Reta, eso, por ahí alguien del... Yo lo comparto eso, ¿no? Ah, bueno, por eso lo dijo el gobierno. Por eso, bueno, entonces ahí se hace muy difícil el consenso, porque aparte el mismo Alberto Fernández dice, ahora me llamás por teléfono, vos me dijiste que yo era Venezuela, que era Maduro, que era la dictadura. Entonces, claro, obviamente que si los mismos inversores están escuchando a vos, cuando ven que gano yo la elección... No, bueno, la culpa ahora la tiene Macri del descrédito de Alberto y de Cristina, bueno, como mucho, ¿no? El descrédito es la historia de cada uno. O sea, no es que Alberto nació antes de ayer, Alberto echó Pepe Leachev, Alberto era, digamos, un tipo duro, no pongamos a Alberto como si fuera un peluche, digo, chicos, Alberto fue el jefe de gabinete, Alberto fue a visitar a Milagro Sala, Alberto pide la liberación de presos que él dice políticos y tienen desconociendo fallos de la corte, porque Milagro Sala está detenida con doble conforme y con un fallo de la corte, y él dice que es una presa política. Quiero preguntarte si vivieras en Jujuy, si no tendrías la sensación de que es república, democracia, tu libertad o... Yo lo que sé es que a Milagro Sala la pusieron presa y después le iniciaron todas las causas. ¿Quién la puso presa? Morales. ¿En serio? Sí, la república, la división de poderes, la institución... El tribunal superior de justicia que puso Morales. ¿Conocés? Realmente es muy grave la situación ahora. Mirámos, porque hay un tribunal federal, ¿sabés lo que es la diferencia entre tribunal federal y la justicia local, al federal, como el de Comodoro pide a ustedes? Pero nosotros tenemos allá dos jueces. Nuestro Comodoro pino. Uno de ellos, un tribunal federal, la sanción o la que la castigó, con tres años de prisión, y ahora tiene años más. Ahora uno local con 13 años por corrupción y todavía violaciones de derechos humanos no se han juzgado. A ver, yo no vine a hablar de esto. Vine a hablar de la crisis que me parece bastante grave como para que no le quitemos los ojos de encima y para que pensemos... Hemos estado todo el programa hablando de esto. Sí, sí, obvio, obvio. Por eso, digo, que no le quitemos los ojos de encima a una situación que todavía puede evitarse que se convierta en algo mucho peor. Sobre eso quería advertir. No quería ni agitar fantasmas. Por eso digo... Quería advertir que esto puede convertirse... Macri puede hacer mucho más daño en estos 100 días que le quedan. Mucho más daño. Bueno, también, Alejandro, convengamos que Macri y Alberto Fernández, sobre todo dado el resultado electoral de las PASO, que fue una elección que no es vinculante pero que se tomó como que ya es presidente de la nación, también tiene que cumplir su rol si realmente le preocupan a los 46 millones de argentinos. Eso es lo que decía. Ahora, si como dice Clara, se preocupa... Mal que le pese es presidente electo. Pero, permíteme algo sobre eso. El consenso o el acuerdo... Bueno, mal que le pese es un virtual presidente electo. Eso es otra cosa. El acuerdo tiene que ser que un candidato al que votamos para que haga todo lo contrario... Digo, el pueblo argentino votó para que haga todo lo contrario a lo que viene haciendo Macri. Haga lo mismo que hizo Macri. ¿Ese es el acuerdo? ¿Ese tiene que ser el acuerdo? Que el FMI imponga la política... No, no, no. No, no, no. Tiene que hacer lo que le mandaron sus votantes. A mí me parece que la pregunta que el peronismo debe responder es si va a colaborar con que un gobierno no peronista termine su mandato. O si va nuevamente a asumir el cargo público de no colaborar con el final estrepitoso de un gobierno no peronista. ¿Por qué le convendría que no termine Macri? Bueno, esa es la pregunta que... Bueno, es lo que ha pasado otras veces. La historia no ayuda. Hace 91 años que un gobierno... Pero bueno, lo mejor se dan cuenta... Perdón. No, hace 91 años que un gobierno no peronista o militar no termina su mandato. Podemos hacer alguna memoria y ahora cómo se ha fogoneado en otras instancias el fin de algunos gobiernos. Claro, pero... Caballo está en la industria viajando a Estados Unidos. Digo, bueno... Claro, Caballo viajó a Estados Unidos para que no le den la plata al Fonsino. Alejandro, lo sabés muy bien que no es cierto. ¿Lo de Caballo? No, lo de Caballo no es cierto. Ahora lo tengo de nuevo a Caballo. A Caballo le echamos la culpa. Pero bueno, está bien. Nos olvidamos de que hubo un Roque Fernández del 96 al 99 que puso el piloto automático y nos hundió a los argentinos. Entonces, nosotros usamos mucho el cliché. Entonces, tenemos que dejar en serio, de pensar en grande, pensar a ver cómo salimos de este pozo y no acomodarnos al cliché. Nadie votó un cambio total de 180 grados de lo que hace este gobierno a lo que va a ser, o prometo, Alberto Fernández. Lo que le dicen es, mirá, qué bueno, no hay más apagón. ¿Y vos creés que el Fremio va a ser un cambio drástico? Claro. Lo económico está mandatado para hacerlo. Creo que tiene estrecho margen para cumplir con esa expectativa. Ese es otro problema futuro. Pero que está mandatado para hacerlo, ¿no te parece a vos, Sergio? En el noto de los cámaros. Me parece que la situación es suficientemente compleja. Sí, mandatado por el voto. Digo, el voto que sacó, no es todo voto porque admiren a Alberto Fernández. Es un voto anti-Mac. Es un voto que dice, vaya, que se vaya, que termine esto. Que termine esta política. Por eso, por eso es complicado eso. También el voto es tan anti, no sé para qué está mandatado. Es un voto más castigo que un voto a favor. Y está mandatado para hacerlo. Hay que saber que también depende de Fernández cuándo termina el mandato de Macri. Hay que también saber eso. No solo depende de Macri, también depende de Fernández. Perdón, al 47% de los votos de los argentinos, aparentemente, le habrían dado una, no una alegría, una tremenda responsabilidad a Alberto y a Cristina Fernández, porque Alberto es Cristina. Y me parece que ahí, cuando hablan de las declaraciones, él dice algo y aparece la tapa de los diarios. No, querido, tampoco nos tomemos el pelo. Todos sabemos que un tipo que acaba de sacar el 47% de los votos, diga lo que diga, va a salir en tapa, y lo que dice no es inocente. Una de las cosas que me parece que hay que cambiar es que hay que respetar absolutamente los 12.200.000 votos que obtuvo Alberto Fernández y hay que respetar los 8.100.000 que votaron a Macri. Yo creo que en cuanto entendamos esto, vamos a empezar a cambiar un poquito el país. Lo mismo lo decía antes, al revés. Me parece que esos acuerdos tienen que ver, no sé, con tener las cuentas ordenadas, con reformar un Estado, no que sea más chico, más grande, pero sí más eficiente. Que el Estado no sea un botín de las corporaciones en la Argentina, como lo es ahora. Me refiero a esos conceptos. Y con la deuda, por ejemplo, ¿qué acuerdo podríamos alcanzar? Que la deuda hay que pagarla. ¿Cómo hay que manejar una deuda tomada tan vertiginosamente como la que tomó Macri? Pero Alejandro, tan irresponsablemente como la deuda. ¿Qué se reúna? Del 35 al 110% del producto. ¿Cuánto es el producto? Es una cosa escandalosa. 300.000 millones de dólares. Todavía no sabemos porque no hay moneda, porque no hay precio de nada. Las cuentas nacionales no sigan. Vamos a ver la semana que viene cuánto es el producto, cuánto es el dólar. Hoy la Argentina estaba en 550.000 millones de dólares y hoy, con esta devaluación, transitoriamente, debe estar en 450.000 millones de dólares. Daniel, no soy responsable. La deuda pública total es que está actualizado justamente a julio. Paquete más grande del Fondo Monetario. Nunca hubo una deuda así. La deuda pública está en el dato del Banco Central. Les invito a los televidentes. BCRA.gov con velarga.ar Bajen y vean las estadísticas. Perdón, Ministerio de Economía. Las estadísticas dicen que la deuda pública son 335.000 millones de dólares. Y con sector privado, no entre sector público, son 335.000 millones de dólares. Y el PBI, hoy devaluado... Los ahorros argentinos en el exterior son 330.000. Sí, es un número. Pero el PBI... Podemos al principio declarar. Pero el PBI es 450.000. El PBI no es 330.000. Entonces yo digo, ¿por qué crear fatalismo, desinformar a la gente, para crearle más angustia? No. Los argentinos tenemos capacidad de generar riqueza. Somos 46 millones de argentinos. No, no, no. Tenemos un PBI todavía per cápita de 10.000 dólares. No, perdón. Daniel, la gente sabe quién advirtió en estos cuatro años que esta política, este endeudamiento, este ingreso de capitales, esta desregulación general iba a terminar así. No, Cristina. Muy pocos periodistas económicos que no cándidamente aceptamos que esto era la panacea del capital financiero que viene a estar Alejandro, jamás te voy a decir que esto es la panacea. Lo que te voy a decir es que el hecho de no haber cumplido una promesa no quiere decir que lo que hiciste lo hiciste mal. Vos te fijaste en un objetivo demasiado alto, pero avanzaste. Decime una promesa que hayan cumplido, no una promesa que incumplieron. Todas incumplieron. Alejandro, ¿cuándo viste que nunca hay? Yo te voy a decir que promesas cumplidas. No, promesas globales, no casuísticas. Rosario, esperamos un día a ver qué. No, el funcionamiento institucional no me parece un tema menos. ¿Qué te parece? La República, la libertad de expresión, Ale, Ale, ¿cuándo vimos en la Argentina? Sí, libertad de expresión, sí, sí, sí. Sí, sí, yo puedo decir lo que quiero. No tengo miedo cuando voy a la telemónica. Alejandro, ¿cuántos programas críticos hay en el periodismo argentino? ¿Cuántos hubo durante estos cuatro años? Perdóname, en la televisión pública tiene cabida todo el mundo. ¿Qué digo? No, 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 no. 4.000 y la televisión pública. A ver, decime, en la televisión pública hoy estamos... Cerraron el noticiario de la televisión privada. Cerraron el noticiario de la televisión privada. En la televisión privada de la televisión privada se puede delistada. Cerraron el noticiario de la televisión privada. Cada uno de los meses. O sea, hay que dar seis y cinco enes. Hay cinco enes. Hay cinco enes. Por respeto, los medios para el televidente hablamos de a uno. Tendría que haber pagado los 8.800 millones que a lo mejor se podrían haber invertido en hospitales y escuelas. Voy a quedar como la censura principal porque me quedé sin tiempo. Vos jamás, claro. Vos jamás. Siempre le has dado lugar a esto. Gracias, eh. Gracias. Y yo digo, gracias a vos. Señores, de los laberintos, como decía el gran Leopoldo Marechal, se sale por el arriba. Esto es lo que nos está faltando a todos. Gracias, eh. Gracias, eh.